El presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, se reunió con una delegación del Parlamento Suizo a quienes les expresó su preocupación por la crisis social y económica que se vive en Venezuela. Los parlamentarios inauguraron una exposición sobre democracia que por estos días se presenta en el edificio nuevo del Congreso. Los parlamentarios de Suiza se reunieron en Bogotá con el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, para abordar aspectos relacionados con el intercambio de bienes y servicios entre los dos países. El medio ambiente, la calidad del café colombiano y la crisis social y política en Venezuela. Nos gustaría fortalecer las relaciones entre los dos parlamentos y establecer vínculos personales con ustedes, parlamentarios, explorar maneras de cómo fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre Suiza y Colombia. Durante la visita de los legisladores europeos, el senador Rorigo Lara Restrepo resaltó la importancia de Suiza en el panorama mundial y sostuvo que ese país es un ejemplo para países como Colombia. Un justo medio donde se complementen, un justo medio que permitan justamente construir los momentos de polarización, los momentos de división y nos permita siempre ponernos de acuerdo sobre lo más importante y lo fundamental en una sociedad, que es la convivencia pacífica. La delegación suiza participó en la apertura de la exposición Democracia Directa Moderna, una muestra que se exhibe en el edificio nuevo del Congreso.